¿Qué pasa con mi hermano? Destrozada, que por favor que le respeten la vida. Una situación muy difícil, doña Adilza. El nombre de su hermano, ¿cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Mi hermano tiene 38 años, él se dedica, es agricultor, le ayuda a mi papá en la finca. ¿En qué vereda, perdón? Puerto Arturo. Puerto Arturo, acá muy cerca al perímetro urbano de Saravena. ¿Qué es lo que se ha sabido? Usted me indicaba que fue llevada en contra de su voluntad. Sí, señor. ¿Cuándo? El viernes aproximadamente a las 8 de la noche. Situación pues muy complicada, él tiene hijos, familia, esposa, por supuesto. Sí, señor, él la tiene aquí en Saravena, está embarazada. ¿La mamita es su señora madre? Está allá en la vereda. ¿Difícil la situación? Sí, señor, está destrozada. En pantalla estamos viendo la fotografía de su hermano que usted nos ha autorizado publicarla. ¿Qué decirle a estas personas que se lo llevaron en contra de su voluntad? Que por favor, que le respeten la vida y que nos informen cómo está, quién lo tiene. ¿De pronto se tenía conocimiento de que su hijo, pues, perdón, de que su hermano, de que su hermano anteriormente ha tenido algún problema, alguna situación por él? Sí, pues, finalmente, reiteremos ese llamado también a las personas quienes nos están viendo más, casi 300 personas conectadas, que nos ayuden a compartir la información, si alguien lo ha visto por allí. Y, por favor, a estas personas que lo tienen, que le respeten su vida, finalmente. Que las personas que, que si alguien lo ha visto y que, y que las personas que lo tienen, que, por favor, que le respeten la vida. Que mi mamá está destrozada, que quiere saber a dónde está, a quién lo tiene. Muy bien, es una, finalmente, para cerrar la información ya, recuérdenos el nombre completo de su hermano, cuántos años tiene, por favor. Mi hermano tiene, mi hermano se llama Elba Niño Castillo, tiene 38 años.